Mashing o no? Quiero mashingon que lo tenga mas sube de idea que a escopetes ¿Adónde es para allá? Quiero ver si encuentro algo aquí primero Mashingon ¿Será aquí? ¡Ay colaron pochicada! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vida! Va Voy a robar las maquinas Aquí esta Y... Aquí esta la maquina Ahí esta, muerto No sé si lo tiene que matar pero no importa, ya lo metí ¡Ah! ¡Ah! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que separe! ¿Que separe? ¿De dónde? ¡Ay! ¡Jolaron! ¿Por qué no? Ahí voy a ir. ¡Ah! 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 ¡Ey! No tengo ni sales ni mucha munición Corre, salto Vengase mejor Acerquense Ay, nos acercan Atrás Atrás, dije ¿Está bien, tengo 4-3? Ahí está Ahí está, casi Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Vamos Voy a conseguir más municiones Machine gun Ah, aquí está la crank gun Excelente Ahí está Creo que lo voy a agarrar en me gusta Shotgun y shotgun Me toca apagar la siguiente máquina No sé si tengo que matarlo No, no tiene que matarlo a parecer No, no tiene que matarlo a parecer No, no tiene que matar Elisabeth, estaré ahí No creo Algo nos va a salir El encuentro Vamos a ver Lo triste es que no tenga muchas balas Ahí estamos No salió nada al parecer Elisabeth No salió nada al parecer 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 ¿Estás listo? Solo hazlo Ahí está Aquí ¡Suscríbete! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Me estaba amenazando! ¡Baj! ¡Ah! ¡Ah ahí arriba está la cosa de cómo llevo ahí arriba! ¡Jejeje! a ver, va ahora cual es la misión, hay salgamos de aquí primero vamos a ver, vamos a ver Comstock, Plug Sheep aquí está ahí está estamos vamos a ver magia casi no, vamos a ver, aquí tiene 4, este tiene 4, mejor magia noxófono, dinero carabina, ah no, carabinete está abrir este es locked estamos, otro elevador esto no hace sentido todo aquí es una cifra que entiendo excepto este símbolo es una caja ¿cual? ¿cual? bueno aquí de este lado no hay maquina, ah bien ahí está la maquina volve ok vamos a saquear todo lo que pueda primero vamos a ver aquí ah, damage boost la voy a subir el daño a carabina vamos a usar la carabina esta creo que es la carabina vamos a ver vamos a ver y la pistola, la pistola la uso ah, pero creo que ahora la he comprado almond crease reload increase damage boost vamos a abrir el damage boost ahí está mi de la carabina de la pistola y creo que es solo por ahora volviendo ah, que lleve más me parece creo que hay lo que necesito son las maquinas que tienen que me venden las cosas ay, déjame lo hizo aló ok no hay otra maquina hay que acercarme al final ajá ajá donde esta la nave se desapareció oh take cover, que, que, que ah, que nada de mira a ti Elizabeth yo construí todo esto para ti ahí sí pues muereee ahí está tengo la rampa chica no creo poder poseer poseer a los a los androides y esos a la internet a la chi pues ah eh si se fue mosquito no puedo activar la corteta ah, estos dos nos salieron está Ok, estamos jugando ahora. ¿Todo yo? Ah, te voy a desprasear. Qué mierda. ¿Qué está la máquina esa? Mosquito. Aquí voy, aquí voy. Ahí, se destruyó uno. ¿A otro? Ah, cobardes. El volador. ¿Dónde están los disparos? No escucho disparos, pero no me dan a la otra máquina. Ahí está. Ahí está. Ya se murió. ¡Muy bien, sí! ¡Vamos! 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 vamos a ver, a recargar todo ¿quién me está amigo? ¿dónde? nada, nada, a ver correr vamos a recargar vamos a proceder a uno creo que no lo miro todavía mire bueno, ardi ahí estamos aquí estamos por el momento necesito más ammo pero creo que hay ok ok, ahora lo necesito vamos ok, ahora vamos a partir de la mano de la profeta ok, ahora vamos a partir de la mano de la profeta vamos a partir de la mano de la profeta vamos a partir de la mano de la profeta vamos a partir de la mano de la profeta vamos a partir de la mano de la profeta vamos a partir de la mano de la profeta